La gente de las conchas El amor de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la dividez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Quiero llorar Y al fin mis labios Te mojaron Otra vez El especial para Tino Analco Para Carolina, para Liz Y para Boleto Te mojaron 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 Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez me abandecé Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón, y en ti mis labios te mojaron Otra vez Y en ti mis labios te mojaron ¡Vivo! ¡Con Placido!